hola hola soy Teino hoy vamos a ver cómo quitar un pomo una puerta cuando no hay agujero bueno vamos a tomar un destornillador de punta plana lo vamos a poner aquí entre la puerta y esa parte tenemos que empujar contra la puerta y boom ahí lo quitamos entonces la segunda parte ahora tenemos que bajar la pieza metálica ahí mira yo pongo el destornillador ahí yo tengo que hacerlo con fuerza y vamos ahí lo quitamos mira eso es un proceso fácil pero hay que tener paciencia entonces son dos etapas ok yo soy teino y volveremos con otro trucos no 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 no